Gracias, buenas noches compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital en efecto a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH le hemos dado seguimiento a estos allanamientos ejecutados por parte de la dirección de lucha contra el narcotráfico y la policía militar del orden público exactamente en esta colonia capitalina exactamente en la residencial Hacienda Real en donde ha sido capturado un ciudadano. En el interior de la vivienda que está a mis espaldas se ha encontrado bastante droga hablamos de al menos 40 paquetes de supuesta droga marihuana asimismo cristal metanfetamina cristalizada cocaína y aparte de eso una droga que se ha estado distribuyendo en diferentes sectores como es la LSD según han manifestado los agentes de investigación de la dirección de lucha contra el narcotráfico. Cabe destacar que esta operación ha sido ejecutada para dar un fuerte golpe al narcotráfico en contra de una célula de distribución de droga que ha estado operando en universidades y también en centros nocturnos como ser discotecas entre otros en donde se ha estado distribuyendo esta droga según lo que han explicado. Los agentes de investigación al frente de estas operaciones que se han ejecutado en importantes universidades de la capital hondureña y en otras de San Pedro Sula se ha distribuido esta cantidad de droga hablamos de la droga LSD y también la cocaína y asimismo la metanfetamina cristalizada. Estos tres tipos de droga específicamente según las investigaciones son las que esta célula de distribución de droga es la que ha estado distribuyendo en estos sectores a modo VIP según han manifestado las autoridades. En esta vivienda ha sido capturado un sujeto en otro sector de la capital de la república en otra colonia capitalina donde también se ejecutó un allanamiento direccionado a esta misma organización que ha sido parte de un clan familiar. Prácticamente ha sido capturado otro ciudadano quien según sería hermano de este mismo que ha sido capturado aquí en Hacienda Real. Repetimos se ha decomisado una fuerte cantidad de droga hablamos de marihuana según esta han manifestado las autoridades es una droga que ha sido importada desde México para ser distribuida aquí en Honduras por parte de estos individuos ya detenidos. Aparte de eso la LSD la metanfetamina cristalizada y también la cocaína que ha sido encontrada en estos sectores allanados en la capital de la república. Ya ha terminado esta operación los detenidos han sido trasladados a las instalaciones de la dirección nacional de lucha contra el narcotráfico en donde van a iniciar un proceso judicial. La contabilización total de la droga en los dos allanamientos en donde han habido personas capturadas para posterior a ello dar un informe más completo de cuánto ha sido la droga generalizada encontrada en estos dos sectores sobre las personas también que han sido capturadas. Esta ha sido una operación según se nos había explicado de vigilancia y seguimiento en contra de esta célula de lo que son traficantes de droga en la capital de la república. Esto a grosso modo a la información que hemos recibido por parte de las autoridades policiales. Ya el detenido ha sido sacado de la vivienda y trasladado a la dirección de lucha contra el narcotráfico para seguir con el proceso judicial en su contra. A bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH con las imágenes de Mauricio Pavón. A esta hora yo retorno a los estudios principales. Buenas noches.